Pues ya estamos de regreso y después de conocer estas maravillosas artesanías, nos vamos con otro tema y fíjense que si hay algo que, pues, ocupa, ¿verdad?, a algunos adolescentes y también adultos, es el acné. Y está con nosotros el doctor Alejandro Carvajal, quien es dermatólogo, y nos hablará a detalle de esto que puede a veces llenarse de mitos y también de malos hábitos, ¿verdad, doctor? Buenos días, bienvenido. Qué bueno que está con nosotros porque, pues, además nos estará acompañando frecuentemente, ¿verdad? Exactamente. Bienvenido, nuevo colaborador. Doctor Alejandro, efectivamente, el acné, pues, puede perjudicar de manera emocional también a las personas. Pero primero hablemos, ¿qué es el acné? ¿Por qué sucede? Bien, el acné es una de las entidades más frecuentes que nos encontramos desde los 12 años de edad hasta los 50 años de edad. Porque estos dos piensan que el acné nada más tiene una edad de transición entre los 12 y los 20 años. No, el verdadero acné recibe el nombre de androgenético. Andros, hormonas y nuestra herencia. Esa característica está enmarcada en que vamos a tener una hiperproducción de grasa, de sebo, desde los 12 años hasta los 50 años, cuando nuestras hormonas tienden a decaer. Es por eso importante que el acné forma una dermatosis que involucra muchos aspectos de un joven, de una jovencita y de un adulto. Y efectivamente tiene una repercusión psicológica muy grande. Esto es interno. Ahorita que lo acabo de decir, tiene que ver con las hormonas. Y entonces ahí viene como el primer mito. Si comes mucha grasa, por esto te va a salir el acné. Y a lo mejor no hemos analizado que es cuestión hormonal, no necesariamente por comerme una bolsa de papas. Sí involucran mucho las dietas. Anteriormente se hablaba que las dietas no tenían que ver en el acné. En los últimos años se ha determinado que, por ejemplo, los azúcares altamente refinados, estos de repostería que vienen en pastelerías, no de pastelería, sino los alimentos chatarra. Ajá, los que venden en la tiendita, ¿no? Los de origen comercial. Así es. Estos tienen unos azúcares que son de muy difícil aceptación para nuestro cuerpo. Por eso subimos de peso fácilmente, pero también se metabolizan en grasas y tienen una influencia muy importante en el acné. De igual manera, las frituras, los de estos grasas que vienen en forma industrial, porque son grasas industrializadas, hoy se habla que tienen un aspecto muy importante en el abuso del consumo de estos y la aparición o exacerbación del acné. Entonces, si consumimos este tipo de alimentos, de grasas, este tipo de chocolates, ¿y las oleaginosas, doctor? También. Ellos contienen un aceite esencial que se llama aráquida. Las aráquidas son favorecedores en quienes tienen un cuadro predispuesto para el acné para que tengan más brotes. Por eso es muy frecuente que alguien dice, me comí unos cacahuates y me salieron los barros. Me comí un chocolate, que es azúcar, más las grasas propias del chocolate, el aráquida, y se manifiesta el acné. Pero bueno, también es dependiendo del organismo, de la genética. Hay quien aguanta muy bien comerse cinco chocolates y no le pasa nada, pero hay quien a lo mejor ya trae como una predisposición para el acné, ¿verdad? Así es, la predisposición genética. Y eso pues se hereda. Así es. Bien, doctor, y ya que empieza la aparición del acné, ¿cómo se puede solucionar? ¿Cuál es el tratamiento que se va a seguir? Y además, como mencionaban, los buenos hábitos para no exacerbar. Bien, lo primero es recomendarles una limpieza suave, agradable. La gente tiene la idea de comprar jabones ásperos, raros, medicinados. Comenzar a lavarse la cara con un jabón neutro, tanto en la mañana como en la noche, haciendo un breve masaje facial y retirar perfectamente bien los jabones con abundante agua, porque si no estos también se vuelven irritantes para nuestra piel. Bien, y también hay que tener cuidado, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Que somos muy dadas a la crema, el maquillaje y todo esto debe ser especial para las personas que ya tienen el acné o la predisposición. Ahora, en cuanto a adolescentes y a los adultos, ¿el cuidado debe ser igual? Generalmente en la limpieza, sí. Generalmente las pieles jóvenes no necesitan cosméticos, no necesitan cremas. Las pieles adultas son las condicionantes a buscarles qué tipo de cosméticos dermatológicos pueden ser útiles sin agravar el acné, puesto que la mayoría de los cosméticos son productores de acné. Estas son una característica. A pesar de que en las etiquetas digan no grasos, no comedogénicos, estos son altamente adherentes y una vez aladerizan nuestro tejido, producen oclusión de nuestros poros y producen una retención e hiperproducción de sebo. Ahora, estábamos hablando de la limpieza delicada, porque luego nos damos unos tallones que también pueden irritar más la piel. Ya que nos lavamos con el jabón neutro, con agua, ¿debemos ponernos algún tipo de loción, algún tipo de crema específica? No. Generalmente si hicimos una buena limpieza, hay que tratar de permanecer con la piel limpia. Las recomendaciones es que se arreglen muy bien sus párpados, cejas, ojos, labios, pero en el resto, la menor cantidad de cosméticos va a tener mucho mejor respuesta en un paciente que tiene de por sí un terreno predispuesto para el acné. Por ejemplo, ahorita estamos diciendo que es como aquellas personas que producen más grasita, ¿no? Así es. Desde luego que se nota en pequeños granitos, me imagino, porque nuestra piel es así con los poros y por ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede evitar? Hay personas que a lo mejor no se trataron el acné desde muy jóvenes y pasan los años y quedan unas marcas muy grandes, o sea, prácticamente como que se va comiendo la piel. ¿Cómo evitar llegar a eso? ¿Qué hay que hacer? Primero no manipularse las lesiones, que es algo muy frecuente. La gente tiene la idea de pincharse con una aguja, de pellizcarse, de estarle buscando salida a las lesiones y esto los complica. Generalmente, la mayoría de los pacientes siempre van a necesitar ser resarcidos con una técnica láser para mejorar todas estas características que les dejan. Hoy tenemos herramientas láseres que nos acercan más a la perfección. Una cicatriz es inquitable, pero podemos mejorarla mucho porque también... La mercadotecnia nos promete que nos van a dejar una piel. No es factible, pero sí podemos recuperar mucho de la belleza natural de la persona en su estética, vamos a decir, con un láser de CO2 fraccionado. El CO2 fraccionado es una máquina que trabaja muy finamente, muy perfectamente el tejido y a base de varias sesiones podemos mejorar un 40, 60, yo diría hasta un 70%. Nunca hay que prometer que el paciente va a regresar totalmente sin ninguna huella, sin ninguna cicatriz. Es por ello que el acné debe ser tratado muy preventivamente. Cuando inicia, es el momento de iniciar el tratamiento. Ahora, hablando de cuestiones comerciales, ¿qué pasa con esos productos? No los que quitan las manchas, sino los de limpieza, toallitas, incluso hay maquillajes, que duérmete con el maquillaje y al otro día no vas a tener nada. O sea, ¿todo eso funciona, no funciona? No funciona. ¿Hacemos caso o qué? ¿Qué pasa? No. Lamentablemente son mitos. Y lamentablemente la mercadotecnia está sumamente invadida en todos nosotros y en todos los aspectos. De alguna manera, yo creo que cuando termina el comercial, terminan diciéndole, primero no es mi hija, yo no soy médico y por eso digo que se duerma con el maquillaje, ¿verdad? Entonces, es concluyente que estos productos son totalmente, yo diría, fuera de lugar. La gente tiende a llegar a la consulta y nos dice, yo llevo dos años en tratamiento ya, doctor. Yo lo veo muy mal, ¿no? ¿Qué ha estado? Dice, pues me duermo con mi maquillaje, me tomo esas cápsulas, me lavo con el jabón, me pongo el shampoo de regadera de toda la marca esa. Dice, bueno, pues ha estado gastando inútilmente durante dos años, perdiendo dinero. Y pues ahora va a comenzar realmente un tratamiento barato, sale caro. Oiga, doctor, una última pregunta antes de que nos vayamos. ¿Hay tipos de acné? Es decir, cuando, o cómo no confundirnos también con un simple brote de granitos, que si es natural cuando hay este cambio hormonal en la adolescencia, ¡ay, ya tengo acné! Y en el acné generalmente es persistente. O sea, no son brotes ocasionales. El verdadero acné, una vez que se inicia, generalmente tiene dos fases. O se estabiliza y permanece casi estable. O la otra, generalmente se va agravando. Van saliendo partes bajas del cuello, espalda, tórax. Incluso tenemos las lesiones en el cuero cabelludo. Es por ello que es importante que cuando comiencen, muchos padres cuando acuden con sus hijos a la consulta dicen, ¿verdad, doctor, que se quita solo? Mira, a mí se me quitó solo. Sí, quedó usted lleno de cicatrices, ¿verdad? Solito. Sí, sí, a los 40 se me comenzó a perder. Entonces, es una idea de no llegar a esas lesiones importantes e iniciar tempranamente un tratamiento dermatológico. Pues, doctor, ya conocimos un poco más acerca de este interesante tema. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Y muy contentos de que de manera frecuente estará con nosotros. Así que bienvenido. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Y hasta la que nosotros vamos a hacer pausa porque regresamos con Salud Dental.